Vamos con Alex Legaza que ya ha estrenado su canal de YouTube Por cierto, con esta cuenta no estoy suscrito, me suscribo Alex Legaza ha abierto su canal de YouTube Sabéis que le estuvimos entrevistando Bueno, entrevistando, ¿no? Estuvimos hablando el jueves con él Y claro, me dice Vanegas Me dice Vanegas, oye, ¿has visto el vídeo de Alex? Y digo, no, 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 no No he visto el vídeo de Alex, tío Y me dice, bueno, pues te dejo que seas tú Quien descubra la oligofrenia Y yo, ¿por? Y me dice, cuando veas el vídeo, lo entenderás Y claro, digo, bueno, voy a ver el vídeo Vamos a ver los cinco primeros segundos del vídeo Esta es la cajita Madre mía, da pena hasta abrirla, ¿no? Que, o sea, que esto que... Y claro, ya hago yo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Son estas putas pintas Y es, efectivamente Es Alige A mí antes de Alige Era el club de la lucha Con las gafas O sea, me recordaba Al club de la lucha Cuando va con estas gafas, tío O sea, es que... Es que... Es Brad Pet Digo, tío Es el motherfucking Brad Pet Y dije, ¿pero qué cojones es esto, tío? ¿Qué bobidas son estas? A ver, yo sinceramente Mal no le queda al man, ¿eh? Mal no le queda al putísimo man, ¿eh? Claro ¿Brad Pet? ¿No es Brad Pet, Héctor? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿No es Brad Pet? ¿Es Brad Pet, no? Pero bueno, el caso Que... Es que ya, claro, digo No sé Con la A Con la Ali A, Ali E Es que me parto la polla, tío Y el vídeo está bastante bien, ¿vale? A mí me ha gustado mucho la edición El pibe que ha contratado El pibe que ha registrado Que ha contratado a Alex Para el tema de la edición Le sabe a editar Estos vídeos El camarógrafo No El camarógrafo Yo desde aquí te lo digo, ¿eh, Alex? La próxima vez Intenta usar planos más fijos, ¿vale? Porque está el pibe Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Me tiro con la cámara Me vuelvo Me bajo con la cámara Me tiro otra vez Le cojo así Le cojo así Marea un poco Sinceramente Marea un poco Porque con planos fijos El editor ya sabe Echar para adelante Echar para atrás Y demás A mí también me pasa, ¿eh? Sinceramente A mí cuando estoy grabando También me suele pasar Y es algo que Variegas y yo Ya hemos hablado muchas veces Es mejor Es mejor No moverse Y que luego En postproducción Se vaya alejando Y se vaya Y se vaya haciendo bien las cosas Porque si estás jugando Todo el rato con el foco Es una puta movida Que flipas Porque marea mucho la peña Entonces se ha gastado 9000 pavos Por un objeto único Y a mí la historia Me ha parecido La verdad Bastante Bastante curiosona A ver si podemos ver la historia Taiwán Bueno, bueno De Whatsapp Y veo ahí Un enlace a una subasta Y me pone Exclusivo ¿Y quién le escribe? No otro que Epsilon Yo cuando leo Yo cuando leo Epsilon Digo ¿Qué es? ¿El primo tonto de Epsilon? ¿El mono a sueldo de Epsilon? Epsilon ¿Y Alfabeta dónde está? Es que me parto la polla Es que me parto la puta polla Digo Epsilon La repro de Epsilon Y me parto Y es que me parto la polla Digo El editor es un puto man Es un puto genio De la hostia Es para no hacerle publicidad Si es que aparte lo dice Dice el propio Alex Legaza Epsilon Me escribe por Whatsapp Y pone Epsilon Me parto la polla Muy bueno tío Iba de Taiwán Digo ¿Cómo? Digo Esto tiene que ser algo De Pokémon segurísimo Total Que me meto yo en el enlace Y aparece esto Es una Game Boy Una edición especial limitada Que salió en Taiwán Nada más Se conocen que se hicieron En torno a mil Cinco mil unidades aproximadamente Consolas como esta Solo hay una Que se conozca Y es esta No se conocen vídeos No se conocen fotos Me pongo a mirar Cómo poder acceder a la subasta Si no tiene un perfil Con Si te das cuenta Pone pedido beta Pedido beta Y aquí Es que me hace mucha gracia Pone Bruno Ipsilon Beta grading Y el editor Bueno este Ipsilon Debe ser otro Ipsilon Es mejor Epsilon Es que ya lo sabes Si es una broma Es una cagada Y eso es lo bonito De todo esto tío Que me haga dudar tío Muy bueno tío El editor X valoraciones Siempre positiva No puede Grande Gozi Por esos 38 mesazos Todo esto Positiva No puede acceder A este tipo de artículo Para la subasta Si no tienes un perfil Con X valoraciones Siempre positiva No puede acceder A este tipo de artículo Todo esto Era a minutos De acabar La subasta O sea no tenemos hechas Ninguna puja Y yo solo Lo único que veía Era incrementar Del precio en miles Y miles Y miles de euros Al por minuto Entonces yo dije Digo madre mía Digo tengo que buscar Alguien que puje por mí O alguien Como podemos hacerlo La primera opción Que hicimos fue Intentar hacer un grupo Con una cuenta Que yo tenía de Paypal Y me iban a ingresar Cada uno unos mil euros Así aproximadamente Para yo tener un montante En mi cuenta de Paypal Para yo hacer frente Al pago de esa subasta Entonces eso no funcionó Y la segunda opción Era me propusieron Hablar con un intermediario Japonés Una persona que residía En Japón Sabía español Que una persona De América Una persona de España Europa Donde sea Primero O sea Hace una estafa piramidal A pedirle dinero A la perra A pedir perras a la peña Para tener un Paypal Con nueve mil putos papeles Y luego dice Pues cogemos a un tío De España Europa América Ahí Le tiramos Los nueve mil papeles Y que lo compre De subastar A través de esta persona Decirle una cantidad Esta persona La pone en la subasta Y cuando ya ganes La subasta Pues le haces el pago A esta persona De la cantidad En la que haya acabado El artículo O lo que sea Opto por esa opción Muy buenas Te mando esta puja Que estoy siguiendo Para este artículo Te hablo de Muchas gracias De antemano Hola Dime la puja máxima Por favor Que se acaba ya En unos minutos Mandarle Ah vale Que es Bulli Es Bulli La compra con Bulli Puja a través De correo electrónico Japón era de noche Creo que No sé si eran las 12 O las 1 de la mañana Yo hago una puja Lo que es la subasta Aumenta 5 minutos Cuando va a acabar La subasta Si hacen otra puja más Y la superan Se extiende otros 5 minutos Total que yo estar Sabéis que aquí Álex Legaza Otra puja más O sea Aquí cuando está hablando Por teléfono Está diciendo Me encanta la tortilla de patata Sin cebolla Sin cebolla Sabes que está haciendo eso Superan Se extiende otros 5 minutos Total que yo estar Es que es igual Es que sois gilipollas Me corto la polla Tío Qué grande Artículo super exclusivo Lo quería Lo quería a toda costa Una cosa que Gracias a esto Pude conseguir este artículo También Es que Yo tenía un lote de Game Boy Apalabrado De una cantidad de dinero Muy grande El trato no se iba a cerrar Porque el chico al final Decidió no venderme Ese lote de Game Boy Y entonces ese dinero Lo tenía yo ahí apalancado Para comprar otros lotes De Game Boy Que me fueran saliendo Me quedé loco Porque dije Hostia Es que más o menos Creo que tengo el dinero Para hacer frente a este artículo Porque recordemos Que es un artículo De más de 5 cifras Estamos hablando Tan exclusivo Tan raro No se ha visto nunca Otra igual a la venta O sea Yo conozco Game Boy De estas que se han vendido Suelta Lo que es la Game Boy Con la parte de atrás Desgastada La Game Boy Dañada Con el color También con un poco De Sun Fate Se han vendido En torno a 1500 2000 euros Aproximadamente Solo la Game Boy Sin absolutamente nada ¿Vale? Estamos aquí en una puja ¿Vale? Va por 5625 euros Quedan 10 minutos restantes 166 ofertas Que se han hecho 144 personas Siguiendo esto Está la cosa Tensa Total Que estamos metidos Ahí en la puja Mete 8K El japonés Coge y mete 8K Me pasa Me dice Alex te han superado No sé no sé cuánto Mete tal Mete tal Mete tal Hasta que finaliza la subasta Yo pensaba que la Game Boy Iba a acabar en 20.000 euros Por lo menos ¿Vale? Iba a superar la cantidad De 20.000 euros Y no fue así Quedó en un precio reducido Pienso que fue en parte Porque era una subasta Para muchos países Que acababa de noche Con lo cual Habían colocado Puja automática Después de esto Pasa lo siguiente Ganamos la subasta Yo me quedé loco Estaba temblando Estaba exhausto Porque claro Era una subasta Pero era algo Que no estaba aquí Cerca de Granada No estaba en España No estaba en Europa Estaba en Japón Una vez me envían el paquete Me llega una notificación De que el paquete Se ha extraviado ¿Cómo? O sea ¿Cómo? O sea Me gasto 9.000 papeles 9.000 papeles Y se pierde el paquete Oh shit Oh shit Chaval Hostia Acaba el lugo tú Acaba el lugo La mierda de esa tío Y mi suscriptor ¿Por qué ahora tengo Una consola de Pokémon De 9.000 papeles tú? ¿Qué cojones es esto tío? Esto me lo ha llamado Me han dicho Que encuentran el paquete Que lo tenían supuestamente En almacén Que no lo encuentran No tienes otro sitio Donde narrar esto Que no sea conduciendo Que esto es ilegal Que esto es ilegal Cojones Que no hagas esto Coño Que me está dando peleque Tú cabrón No 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 Me han perdido en la vida Un paquete Y se me tiene que perder Este Si es que Madre mía Llamo a la central No me saben responder Dicen que el paquete Ha salido en reparto En Sevilla Cuando yo soy de Granada Pues ya me dirás También en Sevilla Que hace el paquete Por ahí dando vueltas Lo triste de esto Es que se pierda Este artículo Y acabe en un almacén O acabe en un contenedor De basura Donde sea en un punto limpio Donde no sé Llegó un paquete a Granada Será el paquete No será Lo habrán abierto en aduana Lo habrán manipulado Le habrán hecho algún daño No lo sé No sé cómo está el paquete No sé cómo está el contenido Y lo vamos a ver Ahora En primicia He hecho una mierda Vale O sea no Esto ya más delante Veremos aquí Pues un poco La sala principal Cojones está pasando aquí Bueno vamos a ver Vamos a ver El Unbroxing Vamos a ver El Unbroxing Esto parece aquí Esto Quita luego la etiqueta Si reutilizas el paquete Quita luego Quita luego La etiqueta ¿Vale? O sea Acuérdate Bueno pues Aquí está esto En cuestión ¿Vale? Lo estamos viendo En primicia Que esto Que he registrado Porque no ha abierto Este paquete Protegía Aquí está el A ver cómo se abre esto Con cuidado No claro Aduanas no lo ha parado Porque el paquete El paquete no está abierto O sea esto Aduanas no lo ha parado Aparte imagino que Se habrán hecho La prepagación De las De las aduanas Precisamente Para que Aduanas no lo manipule Entiendo yo Si yo me gastara 9000 pavetes Ya que más me da Bueno ya que más me da Es dinero Pero Que no lo toque nadie Que no lo manipule Nadie de aduanas Porque esto es un objeto único Imagínate el retrasado De aduanas Que diga Esto tiene pilas Y coja y lo tire por la ventana O que te abra el paquete O que te abra la Game Boy Y destroce la caja Que es que bendita O sea bendita la putísima Gracias Por cierto Muchas gracias Carlos Por esos 42 mesazos Tu culo Mi perdición Los fisos Esto me dan un miedo Tío Porque como se engancha Aquí en la caja Me arranca Media caja De Menos 3000 euros ¿Sabes? El fiso Se ha enganchado Buah Chaval Tío Mirad en el estado En el que se encuentra Esto Que puta locura Chaval Que puta Locura Chaval Y te está nueva O sea Madre Mía Hasta la solapa Es horrorosa Que dices A ver La caja Si es horrorosa Pero la consola Que imagino que la abrirá Aquí está La consola es preciosa Hay que reconocer Que la consola Es puta y candy Tío Madre de Dios Tío Auténtica pasada Mira que guapa Tío Mira que puta Guapada De consola Tío Consola Es preciosa Tío Muy bonita Tío Es muy bonita Tío Está en un estado De locos El número del chasis Se ve Está de locas Tío Está Buah Vaya locurón Tú Es una barbaridad Qué puta locura Es una pasada Y el color es precioso Aquí tenemos Esto Y vamos a sacar Lo que son Las instrucciones Tarjeta de registro Y demás Esto es que coincida El chasis Y la tarjeta de registro No se puede abrir Ni apenas Imagino que tiene que coincidir Sí, mira Lo hacen aquí Estos dos números Tienen que coincidir O si no No está completa La consola Y efectivamente Coinciden Con lo cual Esto es una locura Ambos números Están ahí Totalmente Dice Bueno, precios Porque sabes que ha costado Alta paroja Si dices que cuesta 100 euros Es menor La consola es bonita La caja me parece lepra La caja Hay que reconocerlo En naranja En naranja Chuster Sinceramente La caja La caja es ébola Yo lo que flipo Es con el estado Pero la caja es ébola La caja es feísima La caja Yo que sé O sea Solo la quiere un padre Porque esto Esto es una mierda Pero la consola A mí sí me parece bonita La consola en verde Así Fosforito Transparente Detrás en blanco Madre de Dios Tío Auténtica pasada ¿Cómo no va a coincidir Si solo hay una? Pues también Es verdad Pero bueno Yo que sé Cosas peores Se han visto en el mundo Nada, eh Pero Solo hay una completa Sí Por lo que ha dicho Alex Sí Solo hay una Solo hay una de estas consolas Completa El resto Son todas sueltas En estados cochambrosos Y demás Pero completa Solo se conoce esta Esto es una edición Taiwanesa De esas que Hay 50 unidades Por ahí dando vueltas Y hay muy muy poquitas Es muy 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 poquitas Entonces claro Esto en el coleccionismo De Pokémon Y de Game Boy Esto es Esto es Pues cosas que no existen Son cosas Pues que se pueden permitir Pues muy pocas personas En este caso Pues Alige También conocido Como Alex Legaza Oye que sus putos huevos Tío Si tienes la pasta Te gusta esta puta mierda Y te lo puedes Y te lo puedes permitir Jole tu puta polla ¿Sabes? O sea Yo que sé Hay gente que se lo gasta en coca ¿Qué quieres yo que te diga? O sea Es que esto Es la mitad de mi indemnización En el curro Siete años currando Para llegar a la mitad De una Game Boy Para llegar al doble De una Game Boy Poner en perspectiva Las cosas Poner en perspectiva Es que Me cago en mi puta madre Tío Está guapo Es un Grial Efectivamente Es un Grial de colección Y mis putos diez Tío Mis putos diez Tío O sea Ya está Y a funcionar Si tienes pasta tío Y te gusta joderla Y te gusta Pokémon tío Pues tienes ahí Pues la puta locura tío La puta locura Así que mis putos diez Tus roles Bueno eso da para muchos roles Bueno no No da para muchos roles Da para uno Pero creo que ni te llega Pero ahí estamos O sea mis putos diez Pues ya saben Suscríbanse A mi home Alex Legaza Que La verdad Que bien editado Buen ritmito Buen unboxing Y demás O sea que Aparte viste bien Con lo cual Die de diez O sea Mis putísimos diez Grande Mio me Alex Legaza Grande Mio me Alex Legaza Grande ahí Ah ya está graduada Ya está graduada La han puesto un noventa Que hijos de puta Mira ya está Anda que le ha faltado tiempo Ya está graduada Mis putos diez tío Joder Madre mía Ay Madre mía Grande mi negro Grande mi negro Alex tío Un besito para ti Un besito para ti Un besito para ti Un besito para ti Un besito para ti